El Festival de los Palenques presenta a John Alex Castaño La cita es este próximo 20 de agosto en los 50 años del Festival de los Palenques donde estaré con todos ustedes Pipe Bueno Quiero invitarlos a que me acompañen el próximo 20 de agosto a celebrar con todos los paisanos y amigos de Samaná Caldas los 50 años del Festival de los Palenques Daniel Calderón Quiero invitarlos para este próximo 19 de agosto porque vamos a estar allá celebrando junto a todos ustedes los 50 años del Festival de los Palenques Yel Cid Felices de saber que estaremos allá este 19 de agosto a toda la gente hermosa de Samaná un abrazo Javier Vázquez Pero hoy tengo miedo te confieso Los invito este 20 de agosto a celebrar los 50 años del Festival de los Palenques San Alejo Tenemos una invitación muy especial para ustedes Vamos a estar el 18 de agosto en Samaná Hola a todos mis paisanos de Samaná Caldas Los saluda Nelson Cardona Bueno y voy a estar junto a todos ustedes este próximo 19 de agosto 50º Festival de los Palenques Tú decides Samaná Gana Han학 Corona ¿Quéasiando en Ósc 호o...? ¿Pei? Kuí? Estamos perdiendo